¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en la sección de Chrome OS Hoy vamos a traer un top bastante completo Es las 14 mejores aplicaciones Android para usar en Chrome OS En la posición número 1 está Netflix Y es que la verdad, o sea, no me van a negar ¿Quién no tiene Netflix? O sea, estoy seguro que cualquiera tiene Netflix Es un servicio para ver películas que funciona por suscripción Yo personalmente he probado la aplicación de Netflix Porque no soy mucho de ver películas Pero ahí está En la posición número 2 tenemos YouTube El lugar en el que paso la mayor parte de mi tiempo Porque veo muchos videos de canales que me encantan El caso es que todo está en YouTube Cualquier persona usa YouTube al igual que Netflix Si no usas Netflix, ok, está bien Pero si no usas YouTube es como ¿Qué te pasa a mí? ¿Por qué no usas YouTube? En la posición número 3 está Google Fotos Que es la aplicación de fotos de Google Vaya, qué título tan original Le pusieron en esta aplicación Puedes encontrar todas tus fotos Puedes editarlas Puedes hacer álbums Puedes hacer todo Es buena aplicación Es accesible al igual que YouTube, Netflix Y la siguiente que vamos a mencionar Spotify Personalmente prefiero más YouTube Music que Spotify Yo sé que Spotify tiene más funciones Está más avanzado Pero yo prefiero YouTube Music ahora ¿Por qué? Porque pesa tanto Todo solamente pesa como 11 MB Que yo sepa Spotify Pesa como 20 y algo Esto Tómenlo como gustos personales No se vayan a ofender Los que usen Spotify En la posición número 5 Tenemos una aplicación que funciona Esta aplicación que se llama Slack No sé cómo se pronuncia en inglés Es una aplicación Sagería de grupo Creo No estoy muy seguro Esta aplicación no la he probado Y tampoco puedo decir si es accesible o no Ya que no la he probado En la posición número 6 Tenemos Outlook Personalmente yo prefiero usar más Gmail Que Outlook En la posición número 7 Tenemos una aplicación que se llama InkEase Que es para firmar documentos Esta aplicación realmente no la he probado Y tampoco sé si es accesible Así que no tengo nada que decir sobre ella En la posición número 8 Tenemos Google Keep Que es como fuera un blog de notas de Windows Solamente que más avanzado Puedes hacer notas Esta aplicación funciona muy bien Permite que pongas fotos Que pongas mensajes de voz Muy útil la verdad La aplicación En la posición número 9 Tenemos una aplicación De edición Se llama Snatchit Snatchit No sé cómo caray se pronuncia esta cosa Es de edición de fotografías Así que no me voy a meter mucho en ello Porque aquí en este canal Ni siquiera puedo editar una fotito Yo o sea Son aplicaciones visuales En la posición número 10 Tenemos otro cliente de correo electrónico Que se llama Aquamail Este cliente Básicamente es una alternativa E-mail Este cliente La verdad no lo he probado Pero vi escuchar algunos tutoriales sobre él Así que Es accesible En la posición número 11 Aplicación Kindle De Amazon Básicamente Sirve para Por si quieres leer algún libro En la Chromebook Utilizando la aplicación Android Pues lo puedes hacer Desconozco Si sea accesible la app Me imagino que sí En la posición número 12 Por una aplicación Que se llama Infinity Pinted Que más que nada Es una aplicación Orientada para Para pintar Visual Así que Aquí también tenemos En la posición número 13 Una aplicación de dibujo Que se llama Autodesk Esto también es visual Así que En la posición número 14 Tenemos la aplicación Duolingo Que funciona para aprender idiomas No la he probado Pero he escuchado Que no es de todo Accesible que digamos Yo la verdad Ahorita que estoy aprendiendo Inglés Estoy utilizando Otra aplicación externa Duolingo Pero ese es el top 14 De las aplicaciones Para Android Ojo que aquí estuve mencionando Las mejores aplicaciones Android Para Chromebook Esto realmente No fue mi selección personal Porque actualmente No tengo una Chromebook Porque no sé Qué pasó con ella Pero hay algunas Posiciones en las que No estoy de acuerdo Por ejemplo Spotify Duolingo no lo usaría A Comail Y a Ulook Tampoco usaría Esas aplicaciones Y las aplicaciones De Dibu Tampoco las usaría Hasta aquí terminamos El video de hoy Recuerden Suscribirse al canal No tengo nada más Que decir Good Bye